El Secretario de Movilidad y Tránsito de esta ciudad explicó que su institución es la única autorizada para expedir permisos que permitan el rompimiento y cierre de vías para adelantar trabajos como los que realiza EPM Aguas de la Trato. El Secretario de Tránsito en la capital del departamento del Chocó ha expresado que sólo es potestad de la Secretaría que él dirige es pedir los permisos para los cierres de las vías. De lo contrario, cualquier permiso que sea despedido por otra dependencia de la Administración Municipal no va a ser tenido en cuenta como legal y procederán a paralizar los trabajos que se estén adelantando en las vías públicas. Primero que tenemos que hacer una precisión grandísima. La ley 769 de su artículo 101 dice que el único organismo autorizado para expedir permiso para cierre de viaje del organismo de tránsito, ningún otro organismo y ningún otro ente está autorizado para eso. se han venido presentando inconvenientes en el sentido de que hay obras o hay contratistas que tengan autorizaciones despedidas por otro agente, digámoslo así, y eso ya se expidió una circular para subsanar esa falla y obra o contratistas que tengan autorización no despedida por el organismo de tránsito será suspendida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!